A dormir mi conejito, mi copito de algodón, mientras duerme tranquilito, yo le canto esta canción. Duerme, duerme, la noche ya llegó, ya comió su zanahoria, por la granja se paseó, dando saltos y saltitos, con su cola de pompón. Duerme, duerme, la luna ya salió, a dormir mi conejito, mi copito de algodón, mientras duerme tranquilito, yo le canto esta canción. Duerme, duerme, sueña con mi amor. Duerme, duerme, la noche ya llegó, ya con mi amor. Gracias. Gracias.